hola 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 mi gente bienvenidos a otra entrega de su canal freelance betas y golfish en esta ocasión vamos a ver bueno aquí les voy a mostrar tengo una cámara go pro mi cámara go pro la vamos a sumergir de aquel lado por allá por donde ustedes ven por ahí y vamos a poner este pollo por aquí este pollo que ustedes ven aquí lo vamos a sumergir en el agua y lo vamos a dejar ahí aunque sean 10 15 20 minutos para ver qué peces animales se acercan a comer de este pollo aquí por lo regular cuando hay temporada de jaiba o cangrejo de río nosotros venimos y agarramos jaiba muchas pero me dio la curiosidad de poner el pedazo de pollo y grabar a estos fascinantes animales comiendo y haciendo todas las cosas que ellos le o sea comiéndose el pollo voy a llevar el pollo hasta allí voy a poner el pollo aquí para que ustedes puedan ver y luego miren esos son guau esos son esqueletos del famoso pez diablo o plecostomos lamentablemente nuestros ríos están invadidos por estos peces son una plaga las personas empezaron a comprarlo esos peces que ustedes tienen en la pecera no lo suelten bueno ya los ríos están plagados pero traten de no de no seguir soltando los y no los compren tampoco no los comercialicen que esos peces se vuelven una plaga señores acaban con la biodiversidad y con la fauna de los ríos entonces porque porque estos peces son voraces comen de todo se comen los huevos de las tilapias de los otros peces que hay en los ríos y esto termina haciéndole daño a nuestros ríos entonces nada voy a poner el pollo en un pedazo de esto por acá y voy a meter la cámara para ver qué animales se acercan a la carnada y y que vamos a grabar entonces nada mi gente seguimos quédense ahí miren mi gente este es el producto de la contaminación miren este plástico lo dejaron aquí entonces miren esos peces citó que están ahí miren muertos la mayoría quedan algunos vivos miren los hay como ellos se espantan desde que movemos un poco el plástico pero miren miren esa cantidad que está ahí entonces son cosas que tenemos que tomar conciencia a veces vemos los vídeos como que a no la contaminación y lo cogemos como tan chilling sin saber el daño que estamos causando entonces estos peces que están aquí yo voy a ver cómo yo lo muevo miren hasta dentro del plástico debajo hay hay peces bueno y voy a ver cómo yo lo muevo que no se bote para tratar de llevarlo a sacar río miren el río aquí donde está todo el río sube ese plástico que fue arrastrado quedó con un poco de agua y los peces citó que quedan ahí lamentablemente mueren pero nada vamos a ver qué hacemos bueno mi gente esto esto ya recatamos los peces esto lo vamos a sacar ahora cuando nos vayamos para no dejarlo ahí que no vuelva a pasar lo mismo entonces antes de recorrer déjame ponerlo al lado de dónde están nuestras cosas para llevárnoslo entonces ahí está la mochilas ahora vamos a ver por si escuchan la voz de un niño ando conmigo vamos a buscar la cámara donde la dejé entonces ya les voy a mostrar uy los resultados no estamos en temporada de cangrejo creo pero tengo la fe de que algo podemos podremos ver bueno no veo nada por lo regular cuando se acercan peces o lo que sea salen corriendo y vamos a verlos pero no veo nada entonces yo se los voy a dejar ahí porque con el tiempo ellos van a sentir el olor y van a venir para que coman pero creo que no creo que no no captamos nada entonces como podrán ver miren aquí vemos de esos cangrejitos nosotros le decíamos hasta se me olvidó el nombre como le decíamos pero aquí este río empezó a ser muy famoso frecuentado en un tiempo y ahora mismo está solitario miren empezó a ser muy famoso y frecuentado por mucho tiempo y los cangrejos empezaron a retirarse ya no veíamos estos cangrejitos porque son muy tímidos miren como ellos salen corriendo entonces qué sucede allá la gente del campo ha ido saliendo se han ido del lugar entonces al el río no estar tan frecuentado los cangrejos se están volviendo a tomar su terreno mírenlo ahí ellos se están volviendo a su lugar muy bonito porque realmente esto le corresponde a ellos señores nosotros muy bonito venir a un río bañarnos pero lamentablemente dañamos todos los lugares donde vamos vi tilapias y creí que el pesple costumus ya había acabado con todo por aquí pero encontré una tilapia y increíblemente la agarré con la mano si me le fui detrás le di la vuelta y se pegó de la orilla entonces llegó al punto donde no podía nadar bien y la barri con las manos para afuera o sea no fue que yo me metí al agua y la agarré en el agua no yo la arrastré para afuera miren los pedazos de plecostomus donde están parece que estaban pescando por acá miren esos son plecostomus mejor conocido como pez diablo son exoesqueletos al parecer alguien agarró unos cuantos y que bueno que le sacaron provecho porque estoy viendo que los estoy viendo que los pelaron para sacarle la carne y comérselo señores estos peces se comen si nosotros no esto es un filete si no lo empezamos a comer vamos a acabar con la plaga pero miren ahí pero nada mi gente ahora en la próxima aquí mismo en el vídeo veremos lo que pudo grabar la cámara y les mostraré la tilapia que pude agarrar aquí está ella saluda está bien grande vamos a ver si dice hola dijo hola no mirenla ahí con la boca afuera pero es una tilapia me la llevo para ponerla en un estanque que tengo y ponerla a crecer donde tengo más tilapia señores esto es todo muchísimas gracias por ver el vídeo ah no no se vayan que voy a dejar aquí ahora lo que pudimos grabar con la gopro hasta una próxima entrega y recuerden no contaminen las áreas verdes por favor señores no contaminen hasta la próxima no no ¡Suscríbete! 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 a pesar de no ser temporada hemos visto ya una pequeña cantidad de cangrejos comiéndose este pollo y los peces que están rondando ya lo hemos visto varias veces pero los peces al parecer son más tímidos y no se acercan a la comida quizás por la amenaza de los cangrejos o están viendo la cámara o no sé pero es fascinante para mí realmente quiero hacer la segunda parte así que ya ustedes saben dejen su comentario su comentario, su like para que hagamos la segunda parte y lo dejemos no solamente este tiempecito sino que lo dejemos dos horas algo así quiero ver porque mientras más tiempo dura el pollo en el agua más se disperse el aroma y más peces u otros cangrejos pueden llegar así que ya ustedes saben y no se hagan y no se hagan y no se hagan Gracias. 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 Y esto es un manjar realmente. Pero. Nada. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. El contenido. Por lo menos a mi me gusta este tipo de cosas. Y lo quiero seguir haciendo. Como les dije con anterioridad. Entonces. Nada. Les invito a suscribirse. Dejar su like. A comentar. Para poder seguir subiendo contenido. Yo sé que tenía mucho cuando subió contenido. Estaba un poquito retirado Por eso por el trabajo El trabajo me tiene sumamente Ocupado Pero voy a seguir subiendo contenido Dependiendo la reacción de los seguidores Y las personas que vean el video Entonces nada Les agradezco muchísimo su atención Miren como están moviéndolo Les agradezco su atención Y les invito a suscribirse A quienes no están suscritos Porque estaremos subiendo Más contenido como este Gracias por ver el video Recuerden like, suscribirse, compartir Para que podamos seguir creciendo Y subiendo contenido como este Entonces nada Hasta una próxima Esto fue Freeland Betas y Goldfish ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.